el tema el KTM tiene algo, tiene, probaron por lo visto un alerón aquí especial en el guardabarros y Pedro me dijo que se notaba bastante, pero por lo visto está pendiente de homologación no es seguro que lo puedan llevar vaya dato que nos ha dado un guardabarros trasero pero es que se lo dije de broma, digo tío, vaya macarrada lo del guardabarros pues se nota el trasero no, no, el delantero el delantero de Pedroza el de las alas es que es una macarrada ah, vale, vale, el trasero o sea, el delantero y el tío se reía dice, sí tío, pues se nota por lo visto, se nota un montón, pero por lo visto no está homologado se nota para bien o para mal se nota para bien para bien, muchísimo o sea, ese apéndice tan feo delantero que nos puso todos los nervios y les digo, tío no me, no me, no me no te hace de broma pero tío, que se nota parece que no pero se nota un montón o al menos yo así lo noté entonces son cosas que están probando que, que oye pues cualquier tontería a lo mejor se nota bastante en una moto de este tipo ¿sabes? yo creo que que Binder como dice Tesoro tiene más experiencia lógicamente pero, ostras está muy cerca de Binder claro ya tiene que homologarlo perdón tiene que homologarlo ¿queréis que lo van a homologar? ¿o no Manolo José? Dorna ese Dorna ese alerón tan feo porque si no estaba homologado como dice yo no sabía que no estaba homologado o sea que interesante ese dato ¿eh? que no está homologado según tampoco las gilvélulas de Ducati y lo hicieron por lo tanto no me extrañaría que sí que lo hagan vale, vale sí lo harán, lo harán ahora en Ciascara sí digo mira este tipo de cositas yo creo que tú lo pruebas vale como le pasó a Costa y posiblemente das 4 o 5 vueltas sola lo quitas y no te salgo a lo mejor en otra carrera en otras condiciones con una altitud diferente lo que decía de abril el año pasado y en grupo igual sabes es hilar muy fino vale por eso vamos a ver a ver lo que van a hacer sí, sí claro cuestión de todo no sé quién o cómo se hacen ese tipo de cosas como se homologan y demás pero pero son cosas que bueno son detalles pero ya te digo me sorprendió eso que me dijera que se notaba tanto o sea entonces la información influenciales de los alerones esto pues claro se nota pero los pokémons el año pasado todo el mundo decía que eran cojonudos porque te daban mucha carga atrás vale y resulta que llegamos a Monmeló y la única la moto que mejor grip tenía atrás era la que no llevaba pokémons que fue la que ganó la carrera que no la pide por lo tanto depende de qué circuito irán mejor unas cosas u otras yo creo que que Pedro voy a decir mira lo voy a decir porque hablando con el capitán yo aquella conversación que tuvimos hace muchos años que yo acerté absolutamente todo y me alegro además que así ahora te vas a preguntar también lo de este año pero bueno ahora lo veremos yo le dije yo dije vale será campeón de Moto2 en el segundo año y ya llegará a MotoGP digo yo dije y ganará varios campeonatos pero no dije concretamente nada entonces por la apuesta le digo tío hermano a Pedro ¿no? al capitán digo la primera apuesta era digo yo creo que Pedro antes de las 10 carreras antes de las 10 primeras carreras va a estar va a hacer alguna carrera entre los 10 primeros eso fue mucho antes del test antes de hoy Almería incluso venga coño eso no puede ser eso tal y digo joder que tío que sí que tú no confías en Pedrito coño que sí que no total discutiendo y el otro día ya le digo hostia tío voy a cambiar la apuesta tú estás loco tú siempre igual tú estás loco digo si lo pienso con el corazón como lo he dicho antes y la apuesta es ojalá acierte yo digo que antes de mitad del campeonato que son eso pues si son 22 carreras entre las 10 12 carreras puede hacer un podio o sea me he estirado a tope pero antes de las 10-12 carreras es la apuesta que he hecho mi pronóstico es que puede hacer algún podio interesante interesante buen pronóstico oye cuando llegó Pedrosa a MotoGP dijo Valentino Rossi porque estaba Valentino triunfando y decían bueno llegará el anti-Rossi Pedro y tal y le preguntaban por Valentino y decían no es un piloto más para él era un piloto más Márquez ha llegado a MotoGP nos ha impresionado Jorge Lorenzo llegó Rossi tampoco como que bueno no sé si Pedro al llegar a MotoGP ver a Márquez a Peco y toda esta gente no sé si los ha tenido como respeto o como los ve Pedro a Marc y a los que están ganando a Martín los ve con ese respeto de oye que mira estos tíos están arriba o viene diciendo vaya tío preparaos que a mí para mí sois unos tíos normales como otro cualquiera ¿sabes? no sé si eso le ha impresionado o a un piloto ha dicho mira cómo va este o le ha impresionado a algo o ha ido lo suyo no le ha impresionado nada de los otros pilotos eso es me gustaría saberlo tío yo lo que te puedo decir es que nunca siempre ha respetado a todos se lleva con algunos mejor otros peor pero siempre ha respetado a todos pero no se creen menos que nadie ni nadie ni él dice yo puedo estar como ese si ese lo hace lo hago yo o sea él piensa así no no tiene lo que sí me sorprendió que lo iba a decir antes y se me ha olvidado que muchos pilotos no no que lo sabéis ustedes también muchos pilotos se han sorprendido de la llegada de Pedro y lo bien que lo ha hecho Aleix lo ha dicho el Marquez también lo ha dicho han sido varios entonces eso sorprende ¿no? sí sí entonces eso es sorprendente ¿no? porque hostia que lo diga ellos que llevan mucho más tiempo y es porque algo han visto en la pista que les ha llamado la atención y que dicen ostras este tío no viene aquí a Chávez este va a dar un poco aquí por saco todo lo que pueda lógicamente viene a liarla ¿no? sí sí bueno a hacer su trabajo y a disfrutar que para eso es lo que le gusta otro día Carlos envió unas fotos que luego con permiso del capitán la publiqué que está con un plano Carlos con un plano en un box con una moto y tal y está él Pedro mirando el plano ¿qué edad tenía ahí? muy pequeño muy pequeño eso fue al principio además el capitán se la mandó también a Luis ahí tenía descubrí al final el plano bien era en Sevilla en un cárting de Sevilla ahí nueve años nueve años un crío y estaba pendiente el tío como si fuera han nacido se han criado así por lo tanto bueno no todos lo asumen igual todo depende del carácter también ¿no? de la lo que yo llamo la bonomía ¿no? y esta gente es gente buena y por lo tanto yo estoy encantado porque se merecen eso ¿entiendes? sí además él nunca no el que está todo el día dando caña y esa ¿qué? y la otra se mueve la moto es una mierda eso no él no esto es muy feo tío porque no es deportista no es de ser deportista la vida hay que afrontarla de forma noble y deportista la gente que es más rollera no me gusta a mí y él es un ejemplo Pedro es un ejemplo ya la verdad ya lo hallado ¿ves? sí porque realmente bueno siguen haciendo Pedro sigue haciendo una vida normal hasta en el reportaje sale que no es que te lo diga yo en el dazón este hasta el padre ya le dice tío va con la furgoneta él se carga las motos él llega cuando estuvimos en Almería digo tío déjame que conduzca yo que son Almería puerto dime aquí puesta la foto ah vale sí sí entonces digo tío déjame que conduzca que no que no que no me gusta o sea gente muy sana y hasta el padre dijo tío cómprate un coche porque estás con la furgoneta todo el día para arriba y para abajo pues a cualquier reunión a cualquier entrevista a cualquier visita que tengas que hacer pues vas en tu coche y no sé muy bien amueblada la cabeza de Pedro por supuesto y de la familia entonces eso hace su madre su madre le dijo un día al Pedro dice tú nos contaste tú creo a alguien a tu madre sí es así tú eres campeón del mundo pero en esta casa se ponen las vajillas ¿eh? o sea claro de puertas para afuera serás lo que tú quieras pero de puertas para adentro es lo que hay